¡Suscríbete al canal! Un canto a la tierra donde nací A los caminos que de niño recorrí Y que se llenan de paz y felicidad Valió la pena tantos años esperar Ay mi Colombia, tierra que me dio crecer Tanto has sufrido pero en ti vuelvo a creer Me alegra ver como la paz ahora florece Donde hay confianza la esperanza siempre crece Porque la paz es una realidad Colombia es una sola y ya no hay que dar marcha atrás Porque ya la paz es mucho más que un sueño Es la ilusión de un pueblo que a un coro quiere cantar Melodías de esperanza Canciones de libertad De amor y paz De amor y paz Se abren los campos a la siembra de la paz Llenos de fe cosecharemos libertad Que sea la paz hoy es motivo de hacer fiesta Somos hermanos, un abrazo es la respuesta Porque la paz es una realidad Colombia es una sola y ya no hay que dar marcha atrás Porque ya la paz es mucho más que un sueño Es la ilusión de un pueblo que a un coro quiere cantar Melodías de esperanza Canciones de libertad Fiesta de paz, fiesta de reconciliación Que la esperanza nos inunda el corazón Que sea la paz el reencuentro entre tú y yo Sin diferencias hoy cantemos al amor Al amor, al amor Porque la paz es una realidad Colombia es una sola y ya no hay que dar marcha atrás No hay marcha atrás Porque ya la paz es mucho más que un sueño Es la ilusión de un pueblo que a un coro quiere cantar Cantan melodías Melodías de esperanza Cobran canciones Canciones de libertad Porque la paz Porque la paz es una realidad Porque la paz es una realidad Es una realidad Porque es una sola y ya no hay que dar marcha atrás Ya no hay que dar marcha atrás Porque ya la paz es mucho más que un sueño Es mucho más que un sueño Es la ilusión de un pueblo que a un coro quiere cantar Melodías de esperanza Melodías de esperanza Melodías de esperanza Canciones de libertad De amor y paz De amor y paz De amor y paz De amor y paz De amor y paz